También el primo de Gabriel Ocampo se apelliga Rodríguez, como tantos otros Rodríguez. Se llama Pablo también, se llama Pablo Rodríguez. Nos conocemos desde pibes también, con el primo de Gabriel. De hecho, hubo una situación que fue un cago de risa. Hay tres o cuatro anécdotas que son muy graciosas. Entonces, generalmente, a lo largo de mi vida, Eleonora lo vio en Adrogué, lo que me ocurría, no sé por qué, pero durante muchos años, hasta mis 30 pirulos, me sucedían cosas bastante atípicas, como que me piropen minas por la calle. O sea, incluso cuando pasaba en auto, cosas bastante atípicas, en general. Si tenés en cuenta los años de los que hablo, estamos hablando de... Hasta 14 años atrás me pasaban cosas así y me habían empezado a suceder en los 90, ¿no? Es una curiosidad, es una cosa que era atípica, no le pasaba a mis demás amigos, a mí me pasaba eso. Y evidentemente, mis amigos lo sabían. Y recuerdo, como en toda relación de amistad, hay personas que se ponen en pareja o empiezan a tener romances antes que otras, ¿no? Y ese era el caso entre mis amigos y yo. Yo siempre aparecía con una mina, con una flaca y ellos todavía no estaban con nadie. Fue así durante dos años, digamos. Hasta que ellos empezaron a estar con algunas mujeres, algunos de ellos. Son situaciones comunes a un montón de personas, en todos los grupos suceden cosas así y demás. La cuestión acá es que el tema por el cual me toca hablar de esa situación no es por interés propio tampoco. Sino que hubo una situación muy graciosa donde yo ridiculizaba muchas situaciones. Hubo un caudal enorme de situaciones graciosas. Yo solía ridiculizar muchas situaciones. Muchas. Durante un periodo largo de mi vida, si una mina me decía que le gustaba algo de mí, yo, por ejemplo, le gustaba mi cabello, me arrapaba la cabeza. Le gustaban mis ojos, empezaba a usar anteojos negros. Y si le gustaba mi cabello, me guardaba. O sea, se hacía todo al revés. Me agarró una etapa que me agarró así, o sea, que estaba irascible con la situación de la valoración física. Hubo un periodo que me sucedió eso. Y hubo otros periodos que fueron diferentes, donde no me daban volamina. Bueno, en fin, hay diferentes periodos en la vida de cada ser humano. Pero eran situaciones que ocurrían naturalmente, salvo cuando un amigo que solía hablar mal de mí, porque después me enteré que no quería que yo me levante minas que le gustaban a él, aunque a él no le dieran bola. Esa es otra cosa que dice, era pintos, ¿no? Digo amigo, pero era gente que estaba toda en el mismo barrio, digamos. Después comprobé una y otra vez que era garca en muchos sentidos, pintos. Y después me enteré que tenía un pariente cana y demás. Así que... Se fue perfilando todo de que pintos tenía un pariente, como también lo tenía mi hermano Gonzalo, ¿no? Y demás. Mi hermanastro. Bueno, muchas situaciones. Muchas situaciones muy variadas. La cuestión es que una vez estábamos caminando Gabriel, su primo Pablo y yo por la calle, y pasa una mujer que reunía absolutamente todas las cualidades de la palabra despampanante, en el sentido de que caminaba haciendo chocar autos entre sí y demás, y qué sé yo. Y además encima tenía un rostro en particular muy definido, dentro de esos rostros que en diferentes culturas a todos les parece hermoso el mismo rostro, a todos les parece hermoso el mismo color de ojos y los mismos ojos. Cuando digo a todos me refiero a que mayoritariamente tiene un grado de aceptación muy enorme y demás. Y para colmo, he encajado ese rostro en un cuerpo que hacía chocar camiones entre sí, ¿no? Entonces, cuando miro así para el costado, los veo a los dos con la boca semiabierta, como cuando se le cae a alguien la quejada, como si te hubieran dado un knockout. Y lo veo que empieza a balbucear Pablo, y está por decir un par de palabras, y le digo, ¿qué carajo le vas a decir? Que está linda, ya lo sé. No le digas nada, pero sabe mejor que vos... El chabón igual se mandó y, no sé, le dijo, qué buena que es un original único, el chabón es infernalmente original. Bueno, lo gasté como tres cuadras. Lo estudiando como... Y la mina me escuchaba, cuando empecé a gastarlo lo empecé a gastar, pero ¿qué le estás diciendo, boludo? O sea, es como acercarte a Miss Universo y decirle, che, ni bien termina de ganar. ¿Sabés qué? Me parece que sos muy linda. Es una pelotudez suprema. La cuestión es que, le digo, cualquier mina que vos veas, sabe diez mil veces mejor que cualquier tipo cuánto está. O sea, los tipos pueden tener mucha más duda. Pero cuando una mina definidamente tiene un grado de belleza que entra dentro de los cánones plurales, sabe diez mil veces mejor que vos. A determinada edad llega un momento que ya sabe diez mil veces mejor que vos y que cualquiera. Cuántos puntos está... Lo sabe mejor que nadie. No necesita que se lo digas vos. No necesita absolutamente nada. Le decía, es ridículo que pretenda llamar la atención. Pero aparte es que es ridículo en todo sentido. Es una situación absurda y ridícula en todo sentido. O sea, yo tenía el diálogo con él y el chabón llegó un momento que me comprendió, pero le cayó como el horto. No sé si alguna vez se habrá querido vengar de mí en redes sociales. Al parecer sí. La cuestión es que hasta la mina se reía de lo que le decía yo a Pablo. Porque además es más original si le decís, no te toco ni con un palo, que si le decís lo que le estás diciendo porque realmente te postulaste... Ah, me acuerdo que le dije... Ah, yo a la mina le dije... El flaco te va a decir algo que no te dijo nunca nadie, ¿eh? Ojo. Y se descostilló de risa la mina. Vos sabés que siempre me costó acordarme la frase que le dije, remató la situación y se lo dije a ella en la cara. Me miró y se cagaba de risa y se descostilló de risa porque se estaba meando realmente la mina. Le digo, el flaco te va a decir cosas que no te dijeron nunca, nunca, jamás te dijo nadie en la calle. Así que préstale atención. Aparte me vio que lo decía con tono irónico y demás y se estaba cagando de risa mal. Se ve que Pablo no me lo perdonó nunca. La cuestión es que la otra vez dijeron en FM La Tribu alguien empleó qué cosa de piropear por la calle y después hacerse la paja en casa y demás y no sé. Yo no piropeo por la calle. O sea, la única vez que... Yo no ando piropeando minas por la calle. En todo caso, puede haber casos muy puntuales, pero tienen que ver con una cuestión que siempre está dentro de los cánones de las cosas que rechazo y de las cosas de las cuales me burla. Una vez le dije a una mina, realmente tenía un culo que era un hipódromo, era un zambódromo, encima como lo movía también. Y yo estaba a escabio y estábamos en un auto y qué sé yo. Y había minas en el auto en el que yo estaba. De hecho, había una mina que estaba conmigo. Y yo igualmente le dije a la flaca que estaba caminando por la calle, le grité, te parto el culo como un queso. Pero anda, quién sos, me dijo. El ratón Mickey, le dije, se descostilló de la risa, se recontracagó de risa. Y creo que era, creo que la mina era una actual famosa veredad. Y que intentó encontrarme más de una vez y no lo logra. No importa, encontró un gordito que se sacó la lotería. La lotería literalmente, o sea, fue y ganó. Creo que terminó con Otavis. Estoy revelando cosas que no tendría que revelar, pero bueno. Es verdad que me levanté de minas en colectivos, hablando en colectivos, pero no por piropear. Yo estaba, o sea, tenía diálogos muy graciosos, muy curiosos, que no tenían que ver con compartir culos como quesos. Eran otro tipo de diálogos. Pero no estaban dentro del marco. Nunca se me ocurrió acercarme a una mina a piropearla. O sea, hay cosas que las digo, que he dicho como moradas y demás, pero nunca fue, mi estilo nunca fue piropear a alguien. Si no, entablar diálogos. Siempre fui muy directo, no doy muchas vueltas. No doy muchas vueltas. O sea, puedo tener mis días, o pude tener mis cambios y demás, pero siempre fui muy directo. O sea, es más, mientras todos los demás estaban tratando de quedar bien con una mina, yo directamente arrancaba de otra manera y era muy claro en un montón de cosas. Pero bueno. Terminamos hablando de esto porque son temáticas que han sido comúnmente barajadas en los medios. Sobre hacerme la paja en mi casa. Si me hago la paja en mi casa es problema mío, en todo caso. Pero igual la persona que dijo eso en FM La Tribu también tomó a la vez una expresión mía que yo decía de un montón de tipos que cualquier mina se los podía decir, digamos. Dije, cualquier mina le puede decir esto a un montón de tipos. Y se ve que en FM La Tribu lo quisieron enfocar hacia mí. En todo caso, si en vez de decidir estar con una mina que vos considerás que yo piropié, o si vos sentís que yo te piropié y que en vez de darte bola me voy a hacer la paja a mi casa, porque esa expresión la tomaste cuando yo dije que no le iba a dar bola a ciertas minas porque no consideraba que tuvieran intenciones sinceras y no me estaba haciendo una monja carmelita virgen al decirlo, sino que me refería a que había un marco político de corrupción del cual no me interesaba prestarme a que me jodan. Pero en todo caso, qué raro que tengas que decir eso en una radio y en todo caso, si yo decido hacerme la paja en mi casa, de las puertas de mi casa para adentro, hago lo que quiero, ¿me entendés? Me parece que no tiene nada que ver que vos en una radio me estés recriminando que prefiero no tratar con ciertas minas que, o sea, no me parece que sea una cuestión. Y sí, ibas por ese lado y te referiste a ir por ese lado porque tomaste la expresión que yo dije en realidad, donde yo dije prefiero hacerme la paja en casa que estar con ciertas minas. Y retomaste eso sin decir que conocías el dicho que tuve, ¿no? O sea, pero bueno, no sé, no sé por qué también te tiene que molestar tanto una decisión personal mía ante un accionar colectivo de un montón de partes, ¿no? O acaso no ves el accionar colectivo. Y en todo caso, si tenés tantos ovarios, vení, tocame el timbre y decime en la cara lo que me quieras decir. Esa es otra, ¿me entendés? O sea, porque si vos considerás que un tipo es un asco, que te repugna, no decís esas cosas en una radio. Y si vos considerás que un tipo te gusta, me parece muy cobarde que digas eso en una radio. Entonces, ¿cuál es la función de que digas eso en una radio? ¿Qué sentido tiene? Nada. En fin, sos una pajera.